Ya no tiene excusa, salió con su amiga, dizque pa' matar la chusa Que porque un hombre le pago mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No tiene excusa, oye se con una per far sofrir a ley que ilusa Que porque un hombre le pago mal, está dura y no abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal, no se le ve sentimental Dice que por otro mal no piange más ahora Le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la dejo en buzón Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la mente profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la dejo en buzón Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Re hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big teller Pero you'll get your friends to come home A ver, que estoy a tus pies, lo siento por ti pero te superé Me costó un poco pero en la página pasé Y créeme que contigo no quiero volver Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero la dejo en buzón Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Si no hay etapa plus d'excuses, te es sorti avec tes potes Ce soir l'alcool tu vas a hacer couler Parce que mon gars t'a utilisé, t'as pas eu de chance c'est sûr Et quand t'es niaise les coups sont durs Maintenant c'est à toi tu veux te venger Et plus aucun ne cherche à te faire chier Tous tes sentiments mis de côté Elle dit qu'amour elle a arrêté de pleurer